Amor ingrato Amor que se aleja, que en el alma deja tristeza y dolor Ingrato amor Amor que un día, mataste a mi vida, abriendo heridas en mi corazón Ingrato amor Que tanto lloro A diario imploro besar esa boca Que tanto dese Ingrato amor Pedacito de mi alma Amorcito de tanto adoré Ingrato amor Ingrato amor Que tanto lloro Ingrato amor Pedacito de mi alma Amorcito de tanto adoré Ingrato amor Amorcito de tanto adoré Amorcito de tanto adoré